hola qué tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias méxico qué tal cómo están cómo se encuentran amigas y amigos en este vídeo vamos a brindarles la información y va dirigida a todos aquellos estudiantes de bachillerato sí claro 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 vamos a brindar la información sobre la beca benito juárez bachillerato 2022 donde le vamos a aclarar y decir la fecha del tercer pago de mil 680 pesos así es amigas y amigos tomen nota presten mucha atención compartan este vídeo suscríbanse a este canal que día a día trabaja para tenerlos completamente informados sobre información actualizada los programas de apoyo que se ofrecen hoy en día suelen ser diversos y buscan que cada una de las personas que resultan beneficiadas puedan tener acceso a una mejor calidad de vida y en el caso de las becas benito juárez bachillerato 2022 los beneficiados son los adolescentes mexicanos en edad escolar como es bien sabido los niños niñas y adolescentes que provienen de familias cuyos recursos son limitados son los cuales suelen estar en riesgo de deserción escolar dada la falta de dinero para costear sus estudios debido a que la educación es uno de los temas que merece ser atendido dado que es un derecho de todo el poder tener acceso a esta el gobierno de méxico vela por ello a través de programas como las becas benito juárez hoy para que tengas mucha más información respecto a la beca benito juárez te brindaré el calendario de pagos que se manejará así que si tienes dudas respecto a esto aquí en este vídeo voy a brindarte la información este mes será el pago de la beca benito juárez este año 2022 ofrecido a los estudiantes mexicanos la oportunidad de acceder a continuar y culminar con la formación escolar formal en diversos niveles y particularmente la beca benito juárez se encarga de apoyar a la juventud del nivel de bachillerato este programa del cual hoy te hablaremos tal y como en otras oportunidades más se ha convertido en uno de los más aclamados por la sociedad estudiantil mexicana y también por las familias de bajos recursos es importante destacar que el programa atiende a aquellos con vulnerabilidades económicas por lo que aplica a esta benito beca benito juárez bachillerato 2022 puede ser para muchos una oportunidad de poder acceder a una a la educación sin limitaciones no es un secreto que en la actualidad tenemos mucha deserción escolar y esto se ha afianzado aún más con la pandemia que ha causado estragos mismos que se buscan revertir con la entrega de apoyos y en el caso de la beca benito juárez bachillerato 2022 esta quiere que los estudiantes de bachillerato logren acceder a la educación sin problema alguno y si este año has obtenido el beneficio pero no sabes mucho acerca del calendario de pagos te brindamos estas líneas las dedicamos a explicarte cuánto se hará el pago de la beca benito juárez y es que está pronto a realizarse el depósito que recordemos ha tenido ciertos cambios por las vedas electorales planificadas partiendo de esta premisa te recordamos que el primer depósito se hizo para para la segunda semana del mes de febrero e incluyó también el segundo pago por lo que fue un pago doble y los beneficiarios obtenieron tres mil trescientos sesenta pesos eso está claro verdad luego de este pago que trajo tanta confusión entre los beneficiarios y la verdad que sí hay varios estudiantes que se confundieron bastante pensaron que habría otro más para el mes de abril o al menos en mayo pero te comentamos que el pago será hasta la tercera o cuarta semana del mes de julio que será por mil seiscientos ochenta para que aclaren su duda porque si hay bastante confusión bueno yo creo que hay confusión para aquellos que no le pusieron mucha atención o importancia al calendario de pagos así que aquí se les está dando a detalle cuándo van a recibir el siguiente pago y no habrá otro pago doble van a ser mil seiscientos ochenta pesos la tercera o cuarta semana del mes de julio prefiero decir tercera o cuarta semana de julio a especificar fechas para no comprometerme y que vaya no vaya a salir la fecha que estoy diciendo y pues vaya a quedar mal con ustedes ok ahora que la coordinación nacional de becas ha aclarado esto han aprovechado de instar a los beneficiarios a hacer buen uso de dinero ya que falta algo de tiempo para que se haga el siguiente depósito bueno eso es como un tip a final de cuentas porque pues cada quien sabe qué hacer con pues con el beneficio y el aporte que recibe verdad así que amigos amigos de esta manera finalizo este vídeo cualquier duda ante esto déjame tus comentarios de igual manera algún otro programa jóvenes construyendo el futuro beca de bancomer beca santander becalos por su futuro o etcétera alguna otra beca que sea de tu interés pues tengas dudas en cuanto a los requerimientos o cuando es la próxima convocatoria o así déjame tus comentarios nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto